¡Aaah! ¡Que nadie te importa o no más si te crees más! ¡Como yo, mi amor! ¡Como yo, mi amor! ¡Como yo, mi amor! ¡Muchísimas gracias Venezuela! ¡Muchísimas gracias Perú! Bueno, y un fuerte aplauso, entonces, a nuestro pueblo de Moragas. ¡Un fuerte aplauso para el pueblo de Moragas! ¡Excelente! ¿Cómo lo está pasando? ¿Ah? ¡Se escucha! ¡Excelente! ¿Qué le dije? ¿Ah? ¿Llegó o no llegó? ¿Llegó o no llegó? ¿Llegó o no llegó? ¿El barinés? ¡Agárrala tú! ¡Lloro! ¡Agárrala tú! ¡Llegando a Venezuela! ¡Y es como escuchar a Los Ángeles! ¡Sajarepa la frindamos! ¡No la vamos a votar por nada del mundo! ¡Sajarepa! ¡La frindamos! ¡Para mañana aparecer! ¡A ver! ¿Cómo está? ¿Cómo está Venezuela? ¿Cómo está Perú? ¡Adelante! ¡Qué bueno escucharlos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias de verdad a la fuerza que nos está en dirección de la Municipalidad del Carmen de Legua por hacer esto posible! Y a todas las instituciones que crecen y que hacen que esta realidad se haga en esta jornada Uniendo, integrando familias Recuerden que todas las fotos, todos los videos Nos pueden publicar con pastas Integrando familias Integrando familias, señores Especial Día del Niño Y el invitado especial del día de hoy Sin duda alguna, el maestro Luis Silva Y aquí está, señores Fantástico la presencia de él Y gracias a nuestros vecinos, a los peruanos Demostrándoles que los buenos somos más Seguíganos ahí, tienen que compartir Fotos, videos, con etiquetas Integrando familias Para que eso ruede Desde acá de Perú, para Venezuela Y para todo el mundo Así es Un saludo para Luis Silva ¡Eres un aplauso, señores! Pero no vayan a suceder con esos chantes O si no, dénmelo acá, yo lo cojo La agüita Sin palabras Sin palabras Mucha emoción, mucha emoción Demasiado gritado aquí este hombre Dándole tiempo a todos para comerse una foto ¡Suscríbete! 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 Hola! ¡Hola sí, señores! ¡Recibamos! ¡Un fuerte aplauso! Recibamos con un fuerte abrazo al baile de oro, al que usó bien pico en su arriba, para regalárselo a todos ustedes. Y se borrán a integrar con el baile de oro, este con su poste, no me sé. Para esto, Luis Silva, señores. Un aplauso, para mí. Un aplauso, para mí, el señor Luis Silva, este con su poste, no me sé, no me sé, no me sé, no me sé, no me sé. Lleva mi sangre en las nubes del mar, quito mi suerte y mis ojos, me iluminé el vuelo y el nido y el final. Se toma el tiempo en la vida, siento que hay en todo lo que soy así, no me sé, 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 no me sé. Lleva mi sangre en las nubes del mar, quito mi suerte y no me sé, no me sé, no me sé, no me sé, no me sé. Lleva mi sangre en las nubes del mar, quito mi suerte y no me sé, 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 no me sé. Lleva mi sangre en las nubes del mar, quito mi suerte y no me sé, no me sé. Lleva mi sangre en las nubes del mar, quito mi suerte y no me sé, no me sé, no me sé, no me sé. Lleva mi sangre en las nubes del mar, quito mi suerte y no me sé, no me sé, no me sé, no me sé, no me sé. Lleva mi sangre en las nubes del mar, quito mi suerte y no me sé. Lleva mi sangre en las nubes del mar, quito mi suerte y no me sé.